Hey que tal amigos de Youtube hoy les traigo un creepypasta, titulado lo que observa en las noches sin más que decir empésemos. Yo no quería venir aquí, no quería dormir aquí, porque esto, me tiene que suceder a mi. Hola mi nombre es Rodrigo hace dos semanas empecé a vivir con mis compañeros de universidad, en los departamentos del campus, ellos eran un poco borrachos, así que casi siempre estaban negros. Pero lamentablemente, ellos se habían aburrido de hacer siempre las mismas cosas, así que un día entre todos incluyéndome decidimos ir, a una feria, en donde habría muchas ventas de todo tipo, así que nos pusimos en marcha a la feria, la feria estaba un tanto lejos por lo tanto tomábamos turnos para tomar el volante, llegamos rápidamente a la feria más rápido de lo que esperábamos todos. Así que después de estacionar el auto y pagar las entradas, fuimos a ver las cosas en venta a mi no me interesó en ese momento nada de lo que vendían, pero después de vagar por más de media hora encontré un puesto, el cual se veía muy muy bien. Así que me acerqué a él, creo que solo era la apariencia del puesto pues no había nada interesante, solo había muñecos de peluche un poco viejos, así que me retiré a ese puesto, sin embargo mis amigos me convencieron de comprar un muñeco para quemarlo, y hacerle todo tipo de cosas, así que sin discutir y por querer pasar el tiempo acete, así que me puse a ver a todas las muñecas, después de un rato viéndolas a todas, por fin encontré a una que me llamó un poco la atención, era un pequeño osito de peluche blanco, con ojos azules, a mi realmente me encantó en cuanto lo vi, tenía una esencia que adoraba, mis amigos al ver que por fin me había decidido rápidamente tomaron el osito, y lo pagaron, al subir al auto y a punto de irnos mis amigos, solo podían pensar en como destruirían a ese peluche, mientras yo sentía su mirada atravesando el porta equipaje. Cuando por fin llegamos al lugar en donde lo iban a quemarlo, amarraron a una valla de un pequeño granero, uno de mis amigos lo mojó con gasolina mientras el otro sacaba los fósforos, cuando lo empezaron a quemar, ellos estaban muriendo de la risa, pero no parecía tan divertido, yo solo veía un acto cruel, incluso para un muñeco, mientras se quemaba su cara, vi como sus ojos me seguían viendo aunque sabía que era un muñeco parecían muy reales, empecé a vomitar en ese momento, mis amigos al ver esto dijeron y los ebrios somos nosotros jajaja. Cuando por fin se acabó de quemar por fin nos fuimos, por fin a dormir. Cuando por fin me acosté no podía dejar de imaginar esos ojos, pero al poco tiempo me quedé dormido, a medianoche tuve una pesadilla, que me despertó rápidamente a la orilla de mi cama parecía ser, uno de mis amigos, así que rápidamente me levante de mi cama, a ayudarlo, el solo repetía ahí fuego en mi cama, al escuchar esto fui rápidamente a su habitación pero su cama estaba en perfecto estado, al ir de nuevo a mi habitación escuche como mi amigo se lanzaba por la ventana de la habitación. La policía de la universidad fue a la mañana, siguiente y se llevaron el cuerpo, la policía al recordar lo ebrio que era el pensaron rápidamente que había sido por efecto del alcohol, y aunque les dije lo que mi amigo dijo antes de lanzarse ellos no le tomaron gran importancia. Así pasaron los días uno de ellos mi segundo amigo había salido de fiesta con su novia, no habían llegado y dijeron que llegarían en 3 horas, no le tomé mucha atención, puesto que pensé, que se habían ido a tener sexo o algo por el estilo, a la 3am, un mensaje de él llegó a mi celular, diciendo, nos vemos amigo pero si ella ya no está yo tampoco quiero estar. No entendí el mensaje, y pensé que estaba ebrio y el mensaje era una broma de mal gusto de él, pero pasaron los días y en la universidad ya habían reportado la desaparición de él y de su novia. Cuando le intentaba llamar pero llamas respondía, y yo me quedé solo en el departamento. Una noche cuando estaba dormido, mi celular sonó era un mensaje que decía, no vayas a mi cuarto, no vayas a mi cuarto, pensé que era una broma. Así que rápidamente volví a dormir, una semana pasó en la que los mensajes no dejaban de llegar, hasta un día en que había soñado con mis dos compañeros y amigos, el sueño me despertó al darme cuenta, el oso blanco estaba sentado al borde de mi cama, con el celular de mi amigo, y con la mirada totalmente puesta en él, mandó un mensaje, era para mi que decía, felicidades por fin me has visto tus amigos, fueron muy crueles, así que ahora les toca a ustedes sufrir, al voltear de nuevo la mirada al hósito de peluche note que aparte del celular de mi amigo llevaba el collar, de su novia, intente salir de la habitación rápidamente al salir de ella y llegar, al elevador llegó otro mensaje, que decía no te haré daño solo te quiero ver un poco más. Nadie en la universidad me creyó todos pensaban que estaba loco, pasaron los días y cada vez el maldito hósito estaba más cerca de la cabecera de mi cama, y hoy simplemente no lo aguanto no sé qué hará cuando llegue a mi cabeza, pero antes de que llegue la noche escribiera esto, y que tal si el a todos nos mira en las noches con diferentes formas pero lo hace quizás como una sombra quizás como una persona quizás incluso aparezca en tus sueños, y lo único que me pregunto es qué pasará cuando llegue a tu cara.